Hay que decir dos cosas. Lo primero, que la obra está evolucionando de acuerdo con lo planificado. No tiene por qué sufrir ningún retraso. Lo segundo, que esto estaba previsto. Sabíamos que aquí iban a aparecer restos y en concreto han aparecido de un cubo cuadrado que corresponde a la antigua puerta de San Juan, que era uno de los accesos al recinto histórico de la ciudad. Sabemos que fue demolida hace 130 años. Primero, que estaba en estado de ruina ya en el siglo XVII y que se derribó entonces y se reconstruyó. Y que lo último fue derribado hace 130 años. Por lo tanto, los restos lo que vamos a hacer, lo que procede ahora es dejarlos documentados y señalizar, marcar sobre el pavimento el perímetro de estos restos. Y seguimos la evolución de la obra con normalidad y según el calendario previsto. Actualmente, como se ha comentado ya Clara, efectivamente estaba ya todo previsto en la obra y ha estado todo autorizado por la Junta de Castilla y León, quien es el organismo que tiene la competencia en arqueología. Y hemos documentado, en primer lugar, varias fases constructivas de evolución de la historia de la puerta de San Juan. La primera de ellas es un cubo de la muralla, un cubo de planta cuadrada, muy similar a otros cubos que están por el resto de la muralla. Y a posteriori hay varias fases de ampliación y de ensanche de la calle que se ven que posiblemente correspondan con el siglo XV. Otra posterior, que será del siglo XVIII, y ya por último el ensanche final, que es el que realiza Odriozola, tirando la puerta construida en 1705 y derriba por completo la puerta y ensancha la calle hasta la línea del pretil actual que conserva todo el trazado de la calle. Sí que había un dibujo de abrial de 1843 en el que sí que se veía en el grabado el cubo, sabíamos que más o menos iba a estar a esta altura, no sabíamos muy bien si iban a quedar restos de esta puerta medieval y bueno, pues sí que están, solamente el cubo, lo que es en sí la puerta no está, porque como ha tenido tantas reformas no ha aparecido, pero sí que está el cubo que serviría de apoyo a esa puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!